Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el día de hoy volvemos al canal, soy Drex con Death Stranding Vamos a hablar un poquito del primer juego, del bueno que se anunció el viernes pasado en la segunda parte Un poquito de las fumadas que nos esperan este año con el señor Kojima De lo que me gustó del anterior y sobre todo de lo que espero para esta segunda parte que viene bastante fuerte Bueno, como todos sabéis, Death Stranding 1 es un juego que salió en 2019 Que bueno, está creado por Hiro Kojima que venía de hacer, y bueno intentar hacer Silent Hill PT Pero se cancela todo el tema con Konami, lo típico El caso, hace un juego rompedor, totalmente diferente a todo lo que estábamos acostumbrados Y la rompe, la verdad es que es un éxito el juego Mucha gente no le gustó, a otra como por ejemplo a mi me encantó Así que es verdad que no es un juego para todo el mundo y que es un juego muy diferente Pero yo quiero hablar hoy un poquito de lo que me gustó del juego Que quiero que vuelva en la segunda parte Y sobre todo aquello que cambiaría de cara a la segunda parte La verdad es que es un juego que roza la excelencia en lo que hace Porque tiene muchas cosas buenas, tiene otras malas o que no son tan buenas Pero bueno, vamos a empezar por el principio El doblaje La verdad es que el 1 tiene un doblaje espectacular La chica que hace de Fragile es Nery Walde Que si no me equivoco, que también dobla en Netflix cosas y tal Y el que hace de Sam Porter Bridges es Carlos de Blasi Que es el que más ha doblado a Daryl, se llama, de The Walking Dead El doblaje es acojonante, me encantó La verdad es que es un doblaje bien traído Es uno de esos juegos que ves el doblaje y dices Vale, está muy muy bien doblado Eso tiene que seguir igual Igual que nos vamos al segundo punto Tiene que seguir siendo un Walking Simulator Eso lo tengo clarísimo Quiero que sea y que siga siendo un Walking Simulator Quiero que el juego cuando tú lo veas digas Este juego es de caminar, como veis en el fondo De caminar, de estar tú solo, con tus pensamientos Con tu música, lo que sea Quiero que siga siendo lo que fue y lo que es Que no intente ser cosas extrañas Que no intente ser un Metal Gear Quiero que siga siendo un Walking Simulator Y que la gente disfrute de caminar y de pasear Y que siga siendo igual de bueno al caminar De lo que no era tan bueno y sí que tiene que mejorar Es de su sistema de combate Tercer punto señores El sistema de combate de Death Stranding es bastante mediocre tirando a malo No me gustó nada Sí que es verdad que venimos de Metal Gear Un sistema de combate súper completo Con variedad de situaciones, de maneras de hacer Pero Death Stranding baja mucho el nivel En este sentido Y yo creo que es un momento en el que se tiene que mejorar Ahora sí, Death Stranding 2 Meter un buen sistema de combate Que reaccione bien al entorno Que las hitboxes estén bien hechas Que los enemigos sean diferentes Básicamente un mejor sistema de combate Pasamos al cuarto punto Encontrarnos unas cinemáticas a la altura En Death Stranding 1 tenemos unas cinemáticas de 10 Casi todo lo que hace este juego es un 10 Pero bueno al final Ahí tiene otros fallos Pero casi todo lo que intenta hacer bien lo hace de puta madre Y mantener ese nivel de cinemáticas que tiene este juego Que son alucinantes Tanto en lo que es el paisaje Tanto los personajes que están súper bien traídos La animación de las bocas La sincronización labial Todo es alucinante Que siga al mismo nivel Que hasta entonces nos tiene acostumbrados Kojima Ha hecho todos los Metal Gears Y todos los Metal Gears cinematográficamente Ha sido alucinante Esto nos trae un poquito al quinto punto Que quiero que se mantenga igual Que es que siga habiendo esos cameos Esos cameos que nos ha acostumbrado Kojima Con Death Stranding 1 Troy Baker El señor Norman Reedus Todas esas actrices, actores Que son conocidos No a lo mejor a nivel Hollywood A nivel súper mega crack Súper estrellas Pero a un nivel muy grande Que sigan habiendo estos cameos Que siga saliendo gente conocida Esto me encanta Que te metan de protagonista Norman Reedus es alucinante Pero luego encima si lo acompañas con villanos Que son actores famosos Con actores secundarios Todas esas cosas Le va a dar un ambiente guapísimo al juego Y me encantaría que siguiese por ese camino Porque la verdad es que Le da un ambiente y un toque súper guapo al juego Y me encanta Esto nos lleva señores al sexto punto Y es, ya que me voy a detener un poco Cómo reacciona el entorno Al señor Sean Porter En Death Stranding 1 Es alucinante Desde el momento en el que cruzas por una escalera Que ha conseguido que En todas las animaciones De todos los cruces de escalera Haya un momento en el cual Sam pise Solo en la barandilla de la escalera Solo en la barrita Hasta cuando se balancea por la cuerda Cuando trepa por los árboles Cuando escala Cuando camina por la nieve Las pisadas Todo Es alucinante Es espectacular Cómo reacciona el mundo a Sam Por ejemplo Subes una piedra No subes dos piedras iguales Escalas una cuerda Trepas una escalera Todas esas cosas Reaccionan de manera diferente Según el momento en el que estés Según la zona La altura Todo Los charcos No hay dos charcos iguales Cómo reacciona el entorno a Sam Me parece espectacular Eso sí que está muy bien traído Lo que es el Gunplay Que le llaman De caminar Y de pasear Es una Brutalidad Es espectacular Me encanta Es el Walking Simulator definitivo Consigue que sea divertido Pasear de lado a lado Porque realmente Death Stranding No es un juego de acción Death Stranding No es un gran juego de acción Es un juego De paseo De aventura quizá De caminar Un juego de estar contigo mismo Y con tus pensamientos Y lo hace De locos Después Séptimo punto Que tengo aquí apuntado En mi blog de notas Vos veis por ejemplo Este de estos Que estoy viendo de fondo Es alucinante Es simplemente espectacular Este tipo de cosas En las que le pido Death Stranding Pero bueno Seguimos La atención al detalle La atención al detalle Que tiene Death Stranding Uno Es maravilloso Seguimos de unas cosas De las que Kojima se sale Aparte de las Kojimadas Es La atención al detalle Cómo consigue Darle detalle a todo No sé Hablábamos por ejemplo En Metal Gear Solid V El mundo En el que está Tonterías Como Que el enemigo Se ponga el casco Cuando disparan mucho A la cabeza Pues aquí lo mismo El detalle de cada roca De cada piedra De cada montaña De cada vehículo Esas cosas Esos detalles pequeños Que realmente El juego no requiere Que estén ahí No cambian La base jugable No cambian el juego Pero hacerlo Hace que queden mucho mejor Las cicatrices Eso que El bebé Que te dé un like Cada vez que Cuando los enemigos Se van Lo que llevas Para detectar A los EV Te aplauda O se ponga Con esos detalles Esas Kojimadas Que tanto nos gustan Tienen que seguir así Tiene que haber Un montón de detalles Súper guapos Un montón de detalles Súper concretos Que sean divertidos de ver Que digas Hostia que bien Que guapo Y que divertido es este juego En ese sentido Y en eso Quiero que Kojima Va a seguir por la misma línea Va a seguir haciendo Lo que le da la gana Es un tío Kojima Que te hace un juego Y si te gusta bien Y si no Pues mira Te fastidia Si no lo juegas Y ya está Pero él hace lo que le da la gana Y esa es la libertad Y eso es lo grande Que tiene Hido Kojima Que hace lo que quiere Cuando quiere Después Octavo punto Esto es una cosa Que quiero que siga Igual que en Death Stranding 1 La historia La historia es espectacular Te puede gustar más o menos La historia Pero hay que decir Que la historia es profunda Que la historia es interesante Y es el 80% de este juego La gran narrativa que tiene Como te lo explica Los giros argumentales Todo eso tiene que seguir así En Death Stranding 2 Tenemos que tener Una historia Como la de Death Stranding 1 Una historia Interesante Que nos lleve del principio Al final A un gran ritmo Igual que este juego Con el tibajos Con giros argumentales Con giros de guion Que te mantengan enganchado Yo recuerdo Jugar a Death Stranding 1 Y tener ganas De saber que pasa Y no ser un juego Jugablemente Hiper divertido Pero intentar Pasármelo super rápido Para saber que pasa Al final del juego Y eso pocos juegos Lo tienen La verdad Luego hay un giro argumental Al final Que es espectacular Y que poca gente se espera Pero me parece Que es super bien Es que veis lo que estoy diciendo Está pisando justo Es que es una locura Bueno El caso Creo que El tema de la historia Es una pasada Creo que como Lo único que le cambiaría Yo un poco Quizás es Que la historia Es demasiado larga Es un juego que Se recrea Y se recrea Y se recrea Con las cosas Pero el concepto De historia De narrativa Es increíble La verdad Es que Kojima Todo lo que toca Lo convierte en oro Y este juego No es menos Este juego Roza la excelencia Verdad que no podemos Compararlo con El del ring O con un No sé GTA 5 Pero roza El que sea un 10 De juego Lo que hace El Walking Simulator Es un 10 Eso Por otro lado Luego El 9 La rejugabilidad Death Stranding Es un camino Que se recorre Una única vez En la vida Eso lo sabe todo el mundo Yo me pasé Death Stranding Y al igual que El 99,9% De la gente No lo volví a jugar Nunca ¿Por qué? Porque realmente Lo suyo que tiene Es el gameplay Un poquito La historia Y ya está Y una vez Lo has descubierto Todo y una vez Ya sabes la historia Y una vez Ya sabes el gameplay Ya no tienes Esa aliciente Para jugarlo Y por eso Le pido a Death Stranding 2 Que cambie eso Y que nos dé Una buena rejugabilidad Que el juego Se pueda volver a jugar Y que se disfrute Volviéndolo a jugar Que eso es súper importante En un videojuego Y más de este calibre Me parece Que eso es de los puntos Más importantes Que tiene que cambiar Death Stranding 2 Respecto al 1 Y para concluir He dejado lo mejor Para el final Quiero muchas Muchas coñimadas Quiero esas gilipolleces Que hace Kojima De si ahora Puedes orinar en un lado De esas cosas Tío De que el bebé Te da like Y te saque el dedo Que Esas tonterías Esas coñimadas Que hace De que ahora meas Y sale un charco Y del charco Sale una planta Y los EV Los puedes matar Si les meas encima Esas tonterías Que no son necesarias En el juego Pero que le dan Tanto carisma Al videojuego Quiero que sigan En Death Stranding 2 Quiero que sigan Y que se multipliquen Por 10 Quiero encontrarme Coñimadas En cada esquina Por favor Me encantan las coñimadas ¿Vale? Y nada señores Esto es un poquito El repaso Las 10 cosas Que le pido A Death Stranding 2 Que creo que le van a venir Muy bien Y que le van a volver A convertir en un 10 Como videojuego Dejadme en comentarios Que os parece Lo que os le pido El juego Dejadme en comentarios Si os ha gustado el video Si cambiaríais algo Si lo que sea Dadle like Si os ha gustado Suscribiros para más Recordemos que vamos cambiando Traemos Call of Duty Y traemos otros juegos Como estos Estas maravillas Que os estoy trayendo Estos días Skyrim Death Stranding El del ring Todas estas cosas Vamos a ir variando también Porque Call of Duty Es un poquito aburrido Y nada chavales Nos vemos mañana Nos vemos cada día Y hasta luego